Muy buenas a todos señores, señoritas, robots, androides, reactores nucleares y plantas carniceras. Aquí estamos en el segundo episodio de Dungeon Admers y vamos a comenzar con la noche número 2. ¿Qué nos deparará? ¿Habrán sorpresas nuevas? No tengo ni idea. Y según el vídeo anterior que yo publiqué de este juego, me di cuenta de... sobre todo de los objetos. Hostia, la música ya empieza con latidos del corazón. Bueno, bueno, tengo... mira, mira, me he fijado que me han dado una especie de vela. Mira, ya tengo dos. Son dos candles, así puedo iluminar el camino, aunque tampoco hay una apreciación muy coherente. Y lo que decía es que ya sé más o menos para qué sirven los objetos, a excepción del lingote. Únicamente que yo sepa hay tres objetos. Las velas para iluminar el camino... coño, ¿la salida está aquí? ¿En serio? A ver, vamos a fijarnos en el mapa. Ah, vale. Bueno, pues tenemos que ir con cuidado. Tenemos que recordar que esta es la posición de la salida. Muy bien. Iba a decir algo y al final se me iba a olvidar. No, no, no puedo ir, ¿correcto? Vamos a abrir esta puerta y no sé qué cojones iba a decir. No sé si hay... tampoco sé cómo morir en el juego. Ah, sí, ya sé lo que estaba comentando. Un esqueleto, ¿vale? Decía que los objetos únicamente que yo sepa son tres. Uno es el lingote, que no sé para qué sirve. Otro es... Joder, ya empezamos con el vapor de gas. El otro es el... Las notas, son notas. Hay especies de objetos que son como notas, lo que parece difícil de apreciar, pero realmente es así. Y el tercer objeto es las velas para iluminar el camino. Que yo sepa no hay más. Si lo hay, aún no lo he encontrado. Bueno, el artefacto no lo considero como objeto. Lo considero como una obligación, si no, no puedes avanzar. ¡Ay, ay, 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 ay! Joder, macho. Ya empezamos con los puñetros sustitos de los huevos. El juego Screamer de la hostia. Vale, fuera. Aquí no hay nada. Voy a ir fijándome en el mapa porque me he propuesto yo un reto. No sé si lo habréis leído en la información del vídeo anterior. Yo os invito a que lo hagáis, si no, no pasa nada. Pero el reto consiste en... Un momento, que por aquí hay camino y por aquí también. Consiste en completarlo al 100%. ¿Qué quiero decir con eso? Pues intentar, de una forma muy vulgar, chuparme todo el recorrido del mapa. Ella está viniendo. Vale, muy bien. También las notas nos explican historias. Y recorrer todo el mapa implica obtener todas las velas, todas las notas y todas... Todos los lingotes, señores. Ni más ni menos. Y aún no he iluminado el camino. Lo voy a hacer a partir de ahora. A ver, así se... Vale, oigo como la risa o la melancolía de una niña. En principio aquí vuelvo y me imagino que durante el camino no hay nada, ¿no? Vale. Vale, sí señor. Pues ya sabéis cuál es el reto. Así le doy un poco más de tensión a la palpitación del corazón, del juego y del pulmón. Que me deja sin oxígeno. Ahora vamos hacia la derecha. Que no hay... Parece que no hay salida. Y en cuanto coja el artefacto... Pues continuaremos por el laberinto. She was one of us before. Vale, muy bien, muy bien. Comprendo tu situación. So scared, so scared, so scared. Oh, ya. A ver, no pasa nada. No vamos a intimidarnos por los mensajitos que nos están dejando. Vale, hay lingotes ahí. Ya digo que es mi propósito intentar conseguirlo todo. Pero si por arte de magia, pues me olvido de algo... ¡Uy, me jodo! Hostia, chaval. Me cago en los cojones. Me cago en la santísima hostia. A ver, no pasa nada. Tengo los huevos de diamante. Ya lo he repetido muchas veces. Para que lo sepáis. Si viene corriendo alguien, pues únicamente te asustará. Pero de momento nadie me ha matado. Por lo tanto... Eso es un punto negativo. Porque si nadie te mata, evidentemente... No va a pasar nada. Simplemente es continuar la aventura y ya está. Realmente no sé si puedo morir. Porque lo único que me he encontrado ha sido un vapor de gas. Unos esqueletos, algunos en forma de correr. Vamos, que tenían por lo menos intención de hacer eso. Y la niña esta del exorcista que viene ya directamente a tu oposición. Con el grito del juego para asustarte más. Pero más allá de eso, nada. Veamos. En cualquier momento puede volver a aparecer la niña. Y me llevará el susto. Porque es, claro, el objetivo del juego. Vale, esa música... No sé a qué venía. He visto otro lingote. Ahora lo recojo. Ahí está. Y los latidos del corazón van un poco semejante con lo de Slenderman. Vale. De frente y luego giro hacia la derecha cuando me dé la vuelta. No hay nada. ¿Qué? Pues... Fenomenal. Espero que no se me olvide nada. Si no, no pasa nada. Tampoco entiendo si al conseguir el 100% te dan algo extra. No tengo ni puñetera idea, señores. Estos pasillos tan largos nunca me han gustado. Demasiada oscuridad. Y pronto, una vez haya acabado el juego Outlast, traeré novedades en el canal. Puesto que el terror es algo que a mí me apasiona. Lo paso mal, pero a su vez me gusta. Porque es lo suyo. Si un juego... No un juego de terror. Si no lo pasas mal, evidentemente no es un juego de terror. Día 14. He encontrado a Mary en la habitación hoy. He wasn't there. Y releer. Muy bien, muy bien. La pronunciación mía ya la conocéis. Es de novato total. Y he escuchado el grito. Están hablando de una chica todo el rato. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oder! A ver... Vale, por aquí no lleva a ningún lugar. Y luego al salir he ido hacia la derecha, ¿eh? Que no se me olvide. Intentaré no utilizar tanto el mapa y fijarme más en la situación. Aunque con lo juego... Con lo tocaplato que es este juego, eso es complicado. Pero lo intentaré. Vale, vamos a iluminar el camino. Un poquito. Lo debería haber hecho al salir, pero da lo mismo. Vale. Un cofrecito. No tiene nada. Esto de darse la vuelta en este juego no me impone tanto como... Vale, ya ha sucedido lo mismo que en la primera noche. He escuchado... He escuchado algo. No sé qué sentido tendrá esto. Todavía no se lo encuentro, pero supongo que... Nos obligarán a hacerlo. ¿Quién sabe si más adelante? ¿En la noche 3, en la 4 o en la 5? Creo que solo hay 7. No sé si hay más, pero... Y si no lo hay, a lo mejor más adelante sí lo haya. Vale, la cuestión es que... Este no me ha asustado tanto, así que te pueden ir dando. Has aflojado un poco. Tampoco sé, como dije en el episodio anterior de este juego, si habrán nuevos Screamers en noches posteriores. Vale. Ahí estaba la niña. Nuestra querida niña. Hola, esqueleto. Sé que tú y yo tendremos una relación un día de estos, pero... De momento te pueden ir dando por saco. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué cojones? Vale, una puerta. Esto de que se te abran en toda la cara puede asustarte, porque detrás de ella puedes encontrarte cualquier cosa. Un cofre. Vamos a ver. Vamos a recopilar este lingote. Vale. No creo que exista un juego. Bueno, seguramente sí, porque, por ejemplo, el agua en la vida que hay... Se recopilan... Pueden recopilar objetos secretos que no te sirven absolutamente para nada. No creo que en este juego... Suceda lo mismo, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Joder, el esqueleto. Me va a estar persiguiendo, porque si es así, vamos a jodernos un poquito. Eso que yo sepa no lo he vivido en la noche uno. Bueno, por lo menos ha hambriado algo. Oigo pasos, espero que sean los míos. Esto de darse la vuelta en el juego este... Ya digo que no me impone, pero puede tocarte los cojoncitos un poquito. Eso sí. Vale. Un momento por aquí. Voy al pasillo este. Pero ahora mismo... Estos laberintos son tan largos que... Vale, voy a cruzar de frente y luego voy hacia la izquierda y... Inspeccionaré la habitación que ahora mismo está en el centro del cuadrado del mapa. No sé si me entenderéis, pero no pasa nada. Vale, por aquí todavía no voy a ir. De momento. Y no os olvidéis que a la parte inferior derecha del mapa tenemos la salida. Joder, joder, joder. Bueno. Yo hasta que no vea algo más no me voy a asustar tanto. Y menos si no puedo morir, porque es tontería. Vale. Cuidado, cuidado, señores. Izquierda o derecha? Izquierda. Primero la izquierda. Siempre está la típica columna en medio de ciertas habitaciones. Joder. Voy a iluminar esto porque no aguanto más. Vale, hay un muerto ahí. Un cadáver. ¿Dónde estoy? Vale. De frente está el pasillo que conectaba. Pero que no creo que haya nada más, la verdad. Oigo una niña llorar. Eso es para causar impresión. Nada más. Vale, por aquí se va el pasillo este. ¿Creden? Estoy gastando la iluminación en un mierda de pasillo. Solo sé que aquí tenemos una puerta. Un cuadro. Que ya lo he visto. La segunda vez que sucede esto. No sé si eso es bueno o malo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo no sé qué cojones ha sido eso. Pero parecía alguien traumatizado de por vida. Demacrado. Como si estuviera mutilado a lo Outlast. Vale. Una habitación que no tiene nada más que un cofre. Pero que por lo menos no esté vacío. Bien. Porque si he venido aquí para nada me voy a cagar en la hostia. Vale. Ahora voy a subir hacia arriba y miraré las de arriba. Por la izquierda. Bueno. Pues ese ha sido un screamer ya un poco distinto. La verdad. Así para variar está bastante bien. Joder. Es un cacao esto de los pasillos. Vale. Izquierda. Sí. Y luego bajaré. No. Iré de frente porque también hay como habitaciones. Si no me entendéis no pasa nada. Pero lo vamos a ir investigando todo poco a poco. Tampoco sé lo que me llevará este segundo episodio. No creo que me llevo 20 minutos la verdad. Y más si me obligan a ir rápido corriendo. ¿Dónde estoy ahora? Vale. Aquí el otro cuarto que no tiene salida. Uy. Es como si... A veces noto como si me estuvieran... Hostia. ¿Quién es aquella de allí? ¿La habéis visto, no? Joder. Joder. Señores. ¿Qué hago? ¿Vale? ¿Puedo correr? Aquí tenemos... Vale. Recto. Joder, señores. Ahora mismo ya empieza el movimiento, me parece. Y no recordaba que podía... Vale. Me persigue. No puedo ir rápido, tío. ¡Avanza! No seas capullo. Joder. ¿Dónde estoy? A ver. Izquierda. Nada. Ahí está. Joder. Me persigue, tíos. Me persigue, joder. Y cojones. Seguramente me mate. Pero da igual. Yo aguanto. Soy un hombre de cojones. Y ahora por la izquierda. Intentar quitarmela de encima. Voy rápido ahora. Más de lo normal. Ese reto de conseguir el 100%. Lo sigo manteniendo. Aviso. ¿Dónde voy? Vale. Izquierda. Aquí no hay salida. Aquí no hay salida. Ahora me la encontraré detrás. 100%. Vale. Aquí. Joder. ¡Oy, Dios! Ya empezamos. Ya sabía yo que esto no podía terminar bien. Se ha alejado la música, señores. ¿Eso es bueno? Puede ser. Ha sido un momento ya intenso. Como si me persiguiera... Bueno, me persiguiera, de hecho. Lo que no sé es si me mataba. Vale, a ver. Bien, bien, bien. Estoy cerca ya de mi final. Don't let her find you. Find you. Find you, coño. Joder. Ni leer inglés. Sí, sí. Que nunca estoy solo, lo sé. Vale, ahora por la izquierda hay un pasillo que en principio no tiene misterio, ¿no? Vale, sí. El misterio de la mierda. Vale, por aquí vuelvo, ¿eh? Señores. Por ahí he de regresar porque abajo a la derecha recordad que está la salida. Pero mi objetivo es conseguir todos... Los objetos. Suframos lo que suframos. Voy a ir por aquí. Espero no encontrármela nuevamente a la compañera. Y si después de todo esto se me olvida algo, me voy a cagar en la hostia. Os lo digo. A ver. ¿Dónde voy? Vale, aquí hay otro cuarto. Y detrás me he dejado dos. Supongo que si no avanzaba antes rápido no era porque una masa cósmica me atrajera hacia atrás. Sino porque estaba cansado. Porque mientras me perseguía intentaba correr y de repente he dejado de hacerlo. Pero no por mí, sino por el juego. Vale. Aquí hay dos habitaciones. Bueno, dos... Dos paredes. Bueno, dos cuartos. Dos esquinas. ¿Qué cojones? Que no tienen nada más que un esqueleto. ¡Hostia, no! Empezamos. Y encima se ha caído el... Madre mía. A ver. Solo me queda toda la parte izquierda, señores. Solamente. Ni más ni menos. Este tiene ganas de irse. A ver, estoy perdido y cada vez estoy más nervioso. Ahora he de hacer la izquierda y nuevamente hacia la izquierda. Por aquí iba yo hacia la... Joder, joder, joder. Izquierda, izquierda, izquierda. Eso... Seguramente me haya dejado algo porque durante la persecución... Vale, voy a iluminar otra vez esto rápidamente. Hay que aprovecharlo. Y he de ir velozmente. Vale. Un cofre. No sé si se puede parar. Ah, sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Eso me gusta saberlo. ¿Sabéis por qué? Porque así puedo... De alguna forma... Cuidarme las... Pelotas. Las velas, cojones. Vale. Izquierda. Y a la izquierda. Muy bien. Todo a la izquierda ahora. Vale. Y la B. Lo malo es que la B está lejos de la mierda esta. Así que es un poco chorrada. Porque entre que le doy a la tecla y todo ya se me ha gastado. Vale, ya se ha cansado. Esto es lo que decía. Que se para de repente. De golpe es malo pararse. Si corréis, señores, nunca os paréis de golpe. Tienes que andar. No soy profesor de educación física, pero... Es lo que yo sé. A ver. Este cuarto no tiene nada más. Bien, 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 bien. O mal, 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 mal. Supongo que mal. Vale, ahora qué cojones. Vale, aquí no hay salida. Y luego... De frente. Bien, más velas. Día 12. Still nothing of Mary. Starting to fear the worst. Mary. Parece que la chica se llama Mary. Es lo máximo que os puedo decir. Bien. Una vela. Más. Ya está, ¿no? Sí. Ahora de frente. Bueno, seguramente se me haya olvidado alguna cosa. Pero eso ya no depende de mí. De frente. Luego a la derecha. No. Primero a la izquierda. Ay, 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 ay. Me cago en la hostia, chaval. Me cago en ti, niña de los cojones. Niña del exorcista. Me cago en ti 40 veces. Mira el artefacto. Ya puedo regresar. Pero antes... Joder, no, 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 no. ¿Lo habéis visto, no? Vale, sí. Rápido, rápido. Izquierda, izquierda. Destrucción al, tamparampam. No puedo leer. Joder, me cago en ti. Joder, le he visto que me estaba persiguiendo otra vez, señores En cualquier momento me aparece y me revienta el culete El culete, el culete Vale, rápido Izquierda, todo a la izquierda Y tengo dos caminos A ver, un momento, perdonad Que los nervios ya afloran Vale, me la voy a encontrar de cara Es lo que el juego está pidiendo a gritos Nada por aquí, nada por allí Vale, aquí teníamos los dos caminos Uno era este, el cuarto este sin más Entonces daré la vuelta rápidamente, nada Bien, y ahora se ha cansado el amigo Tengo seis velas No sé si se acumulan para la próxima Para la próxima noche Como veis, ahora me estoy apagando la conversación O sea, el comentario de comentar el vídeo, vamos Es porque la tensión ya es diferente Vale, me voy, señores He decidido partir De frente a la derecha y de frente ¿A la derecha en qué punto, joder? En la siguiente En la siguiente a la derecha Y vamos a... Hostia, ahora volverá el susto Ahora que me iba a ir Ahora que me iba Vale, me voy a preparar Por si aparece algo en la pantalla Hostia Me han dejado aquí Bien, me voy Izquierda, rápido No perdamos más tiempo Voy a utilizar una más Para pirármelas Necesito escapar Escaquearme Uy Vale, corre, corre Joder, se para ahora La salida está tan cerca, señores La salida está tan cerca Por cierto, no se me ha olvidado nada, ¿no? Ahora lo veremos Si se me ha olvidado, me jodo Y mi reto no habrá sido superado Pero yo lo he intentado, ¿eh? Habéis visto que me he cruzado todo el mapa La cuestión es que hemos sobrevivido a la noche 2 Espero que se me haya escuchado bien Porque si no, voy a cabrearme Y no lo toleraré Hemos tardado un minuto más, creo Un minuto y medio o dos Más que la anterior noche Pero da igual ¡Cien por cien! ¡Cien por cien, señores! Nuestro reto sigue en pie Y lo voy a mantener la noche número 3 Eh... Se pone que quieren venganza, parece ser Bueno, la venganza la vais a tener Pero no os la vais No os la voy a admitir, señores Os guste o no Os van a dar por saco la noche 3 Tanto la niña del exorcista Como al esqueleto Como al desgraciado mutilado Que me perseguía No sé si realmente era un hombre o una mujer Pero la cuestión es que Tiene una especie de movimiento Con turbulencias Que me da bastante lo mismo La cuestión es que lo hemos conseguido, señores Y no me voy a enrollar mucho más Espero que hayáis disfrutado Nos veremos en el próximo vídeo No sé de qué, de lo que sea Ya veremos Disfrutad de vuestros días Pero recordad Y más en este juego Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!